1, 2, 3 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de Mead Mase Y en el día de hoy soy muy contento, soy muy feliz Porque mi canal ya cumplió un añito De verdad, este año ha sido muy genial Nunca pensé crear un canal de YouTube Y conocer mucha gente, viajar por muchos lugares Y más que nada ustedes siempre fueron mi inspiración Y siempre estuve con ustedes Siempre ustedes me dieron ánimos Así que muchas gracias Y este video es para todos ustedes, mis Miner Besitos para ustedes Así que vamos con los saluditos ¡1, 2, 3! ¡Hola! ¡Nosotros somos Perfect Waypoint! Y queremos desearte un feliz aniversario al canal de Mead Mase ¡Te queremos! ¡Bye! ¡Hola, Min! ¿Qué tal? Quería felicitarte por cumplir un año en YouTube Y agradecerte por compartir todas tus aventuras con todas nosotras Saludos de Bolivia ¡Hola, amigos! Yo soy Michi Yae de Monterrey, México Y agradecerte un feliz primer año Y también agradecerte una feliz navidad y un próspero año nuevo Que el éxito y la felicidad siempre te acompañen Y que sigas cumpliendo todos tus objetivos, todas tus metas Así que alcances llegar a tu sueño ¡Bye, bye! ¡Añoo! ¡Hola, Min! Saludos desde Puerto Rico Te habla también Te felicito en este primer aniversario que estás celebrando Espero que sean muchísimos más Gracias por siempre mostrar tu alegría y positivismo en cada video que realizas Y sobre todo, muchas gracias por siempre estar mostrándonos tus aventuras y experiencias en Corea Las adoro muchísimo, muchas felicidades y éxito en todo lo que emprendan ¡Bye, bye! ¡Muchas felicidades, Min! Disfruta mucho este primer aniversario de Min Manse ¡Que estés muy bien! ¡Añoo! ¡Hola, Min! Felicidades por un año más en YouTube ¡Saludos! ¡Hola, Min! Soy Bren Solamente quería felicitarte por un año de la página de Min Manse Deseo que sean muchos años más Sabes que hay muchas Miners que te queremos mucho y que te vamos a apoyar siempre Fue lo mejor haberte podido conocer acá en México Ya te extrañamos definitivamente Y deseo que te la pases muy bien en estas fiestas de fin de año ¡Adiós, Min! ¡Saludos! Min, feliz aniversario Es el primero de muchos Te quiero mucho, mucho, mucho Sabes que soy Miner de Cocoro Siempre te apoyaré Sabes que eres un gran amigo Y que puedes contar conmigo para todo Te extraño Y te mando saludos desde México También espero que esta familia Miner siga creciendo Y que más personas sigan tu canal Bueno, antes que nada Felicidades por tu primer aniversario de Min Manse ¡Manse! Ya verás que para el próximo año 2017 Si le sigues echando así todas las ganas como hasta ahora Tu canal va a crecer mucho más Y tus Miners van a seguir creciendo junto a ti Quiero que sepas que por lo menos para mí Eres una persona sumamente inspiradora Ya que Por más difícil que pueda ser la situación O todas las adversidades a las que te enfrentes Siempre buscas la manera en cómo salir adelante Y bueno, muchas gracias por compartirnos Parte de tus vivencias en Corea A los lugares a los que visitas Y todo eso Entonces, quiero mucho ¡Manse! Hola, soy Ciania de Banana Milk Muchísimas felicidades Min Por tu primer aniversario en YouTube Te deseo el mejor de los éxitos ¡Te quiero mucho! ¡Feliz un año para mi Min Manse! ¡Suscríbete al canal de Min Manse! ¡Feliz un Aniversario por tu primer aniversario! de verdad muchas gracias a las personitas que me mandaron esos lindos saludos de desearme mucha mucho fighting para este nuevo año 2017 que pasa rápido el año de verdad muchas gracias estoy muy emocionado y con muchas más ganas para seguir más grabando los videitos de verdad muchas gracias y que tengan un feliz año nuevo que comience en 2017 con muchas ganas con muchas garras y vamos para adelante de verdad besitos saludos para mi familia también que me está viendo para mis mejores amigos y gracias también para mis minas por siempre apoyarme y estar aquí conmigo en mi coro coro muchas gracias como son vida se llevó maní va deseo feliz año nuevo y que lo pasen muy bien en familia y amigo y denle mucho amor y muchos abrazos hasta la gente te salan en la home y todo ya nos vemos bye bye